¿Qué votamos de esa traja? La creta Los tigres que tienen los cuartos Mirando a los tigres en esa mierda ¡Vámonos, coño! ¿Qué fue? ¡Diablo, qué votamos de Dios! ¡Ay, mi padre! ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, coño! ¡Ahí viene bien! ¡Es mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Matando, patrón! ¡ living in a little bit! ¡Vámonos, patrón! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Siete los tigres que no pidieron". ¡Qué parecío, patrón!